Unos 1.700 profesionales del derecho han asistido al XII Congreso Jurídico de la Abogacía en el Palacio de Congresos de Torremolinos, organizado por el Colegio de Abogados de Málaga. Este foro técnico-jurídico se ha llevado a cabo en dos jornadas con el objetivo de analizar y estudiar los efectos prácticos de la aplicación de los cambios normativos en todos los órdenes sociales. El programa de trabajo ha recogido más de 70 ponencias, mesas redondas y mesas de trabajo divididas en 27 secciones formativas y de especialización. Tras finalizar el Congreso, hemos tenido ocasión de conversar con el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, que ha hecho balance del mismo. Hemos celebrado un Congreso que concluimos ahora superando el récord de congresistas de nuestro Congreso en esta XII Edición, batiendo por tanto récord de cualquier Congreso Jurídico Científico de España y en este formato. En Europa no hay un Congreso con este formato en el que asistan más de 1.600 congresistas. Para la ciudad de Torremolino ha sido espectacular ver durante dos días 1.600 abogados por las calles de Torremolino. La inauguración fue espectacular con el alcalde de Torremolino a la cabeza, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, el ministro de Justicia y Fomento y el presidente del Gobierno, el balance no puede ser otro que satisfactorio y de muchísima felicidad. El decano hablaba también de la proyección mediática que ha tenido el Congreso, en parte por la asistencia del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en un momento clave. Sí, me ha sido desde luego un honor que la presidencia de honor del Congreso la tenga su majestad el rey y que la inauguración corra a cargo del presidente del Gobierno, que desde luego es un honor y un privilegio. Nunca un presidente de un Gobierno de ningún color ha inaugurado ningún acto de la Abogacía Española. Es todo un privilegio para Málaga, para Torremolino, para este Congreso y que yo agradezco muy especialmente al presidente y al ministro. Y es sí que estoy totalmente de acuerdo contigo, hemos tenido la suerte, la gran suerte de que llega en un momento en que se produce tras la dimisión de Pedro Sánchez, y la primera aparición en público del presidente del Gobierno en funciones, donde todos los medios de comunicación estaban necesitados de las declaraciones, de las primeras declaraciones de Mariano Rajoy. Claro, y eso hemos tenido la suerte de la coincidencia en el momento y eso ha supuesto que la difusión del encuentro, este encuentro de juristas y de nuestra ciudad de Torremolino, pues tenga un alcance que no imaginábamos cuando estábamos preparando este Congreso hace muchos meses. Francisco Javier Lara también ha destacado la repercusión que la celebración de este Congreso ha tenido para la localidad anfitriona, Torremolinos. Sí, sí, naturalmente porque después de la jornada de ayer jueves nos fuimos a los hoteles, con lo cual ocupamos muchísima plaza hotelera en estos días y luego, claro, la gente pues cena y luego pues también hay un tiempo para el ocio, para el esparcimiento, que además es también muy importante y forma parte del Congreso y además va dentro del programa del Congreso la velada anual que celebramos. Aquí nos formamos, aquí intercambiamos conocimiento jurídico, pero luego nos relacionamos con los compañeros de otras ciudades, de otros países, de la propia Málaga, donde luego eso va a favorecer el desarrollo de nuestro trabajo. No es lo mismo tener pleitos con un abogado al que no conoce, que tener pleitos con un abogado al que conoce. Es muchísimo más fácil llegar a cualquier entendimiento en beneficio del ciudadano. Y luego ese networking que se hace con otros despachos de otras localidades, el momento de hacerlo es cuando estás cenando, cuando estabas divirtiéndote. Entonces eso forma parte del Congreso y deja una importante cantidad de dinero en el pueblo de Torremolinos, en la ciudad de Torremolinos, sin lugar a dudas. Son muchas copas, muchas cenas, el grupo de música, los autobuses que llevan desde el hotel al lugar de encuentro y del lugar de encuentro al hotel, a los hoteles, a los distintos hoteles. Tras finalizar el Congreso, Lara ha cesado en su cargo como decano del Colegio de Abogados de Málaga, formalizando también su candidatura para optar a una reelección el día 28 de octubre.